bueno esta es la 40 que estamos andando nosotros como verán el tráfico que hay son o máquinas de vialidad camiones de agua que van mojando un poco el piso atrás dejamos en niveladoras otra nivelador acá bueno esta es la 40 que estamos transitando y nosotros por acá tranquilos disfrutando de que acá el suelo está pisado esta es la previa transitable hola esta es la previa que después le van a poner brea diferentes procesos hasta finalmente asfaltarla ya con sánchez hicimos la la promesa de que sea cuando sea cuando la 40 esté totalmente asfaltada desde la que acá está acabo vírgenes la vamos a hacer nuevamente pero de la que acá a ushua ya la vamos a hacer no sabemos sin bicicleta en monopatín en camioneta van hippie en un capaz en un mundo explicando de qué se trata un saludo a nuestros amigos que están laburando fuerte y que muy pronto vamos a tener novedades pero bueno por lo pronto a seguir andando por esta 40 raro raro